En sus puestos, es la penúltima, undécima, quinta válida. Arrancan, la largada es muy mala para Stren Mónaco, tiene problemas y queda bastante rezagado en la última posición Stren Mónaco. De inmediato por la parte central viene a la pelea Mayor May, igualmente viene mi padre Antonio, otro que se incorpora es hermano Juancho. Los tres van a pelear la punta, en el cuarto lugar Oni David, en el quinto puesto Stren Mónaco, luego trata de colarse Stren Mónaco, partió bien, que partió mal fue Northern Game, Stren Mónaco, partió bien Stren Mónaco. Luego está avanzando por la parte interior sur y enseguida está Caribbean Sonder, detrás de este trata de colarse Kevin Young, posteriormente está corriendo por la parte interior de la cancha, en los últimos lugares Príncipe Axel y se está quedando Northern Game, muy lejos en la última posición, ese fue el que partió mal en 23.2. Los primeros 400 metros May, Junior May está dominando la situación, hermano Juancho conjuntamente con mi padre Antonio están luchando la delantera y en el segundo lugar Stren Mónaco se cuela por la parte interior, este partió bien Stren Mónaco, viene duro por la parte interior Stren Mónaco, en los 300 finales viene avanzando a la delantera Stren Mónaco, pasó a la punta Stren Mónaco, Major May corre en el segundo, en el tercer lugar viene avanzando, hermano Juancho, Stren Mónaco, se escapa, se escapó, se creció y a este no se lo gana nadie, les gana cómodamente Stren Mónaco con Robert Capriles de Ray Ganes, ganó cómodamente el 6 parando Stren Mónaco, en el tercero Mayor May, en el tercero Mano Juancho, en el cuarto lugar Ori David, en el quinto Huracán Diego, luego en el sexto Mayfader Antonio, en el séptimo Zurich, en el octavo lugar está entrando Northern Game que fue el que partió mal, en el noveno puesto, Kevin Young, en el décimo, está entrando Caribbean Sonder, y el undécimo corresponde a Príncipe Axel, corrido 11, tiempo para 1.485, 23.2, 45.4 y 71.1, los parciales de...